Hola, continuamos con nuestro curso de Acerix En la semana anterior vimos el capítulo 1 Instalamos el sistema operativo Debian Sobre un VirtualBox previamente configurado Y pues hoy vamos a continuar con nuestro curso Hoy vamos a instalar algunos paquetes utilitarios Para conectarnos remotamente a nuestro servidor Y vamos a ver una pequeña introducción a Acerix Bien, en el último capítulo quedamos En que habíamos instalado o actualizado nuestro servidor Los comandos apt-getupdate y apt-getupgrade Por favor, quienes hayan tenido problemas para actualizar O para que su servidor salga a internet Por favor, comentenme En cada post que se coloca de cada capítulo Bien, vamos a continuar Recordemos que configuramos Configuramos nuestra tarjeta de red principal por DHCP Más adelante vamos a configurarla estáticamente Ya que es un servidor Que muy probablemente va a estar en nuestra red de servidores O en nuestra red corporativa Y necesitamos establecer una dirección IP fija para esta máquina Por ahora, vamos a continuar con el curso Ya en el próximo capítulo vamos a hacer el cambio de dirección IP Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar SSH Aunque creo que ya está instalado Bien, ya tenemos instalado SSH Que básicamente es la herramienta que nos va a permitir conectarnos con nuestro servidor remotamente ¿Por qué? Porque no podemos continuar el curso trabajando en esta ventana de virtualbox Y de hecho, en la vida real, instalamos un servidor Lo dejamos en un datacenter y nos conectamos remotamente Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a SSH Pero para eso es indispensable que cambiemos la contraseña Como recordarán, hace 8 días o la semana anterior Les comenté que íbamos a colocar una contraseña muy sencilla para el root Pero este es el momento para cambiarlo Una vez instalamos nuestro sistema operativo Vamos a cambiar esa contraseña Entonces, vamos a ejecutar el comando passwd Permítanme ver si puedo ampliar esto Listo, vamos a ejecutar passwd Espacio, root Y vamos a crear o a cambiar la contraseña de este usuario root Entonces, por favor, coloquen una contraseña robusta a su servidor Es bien importante este paso Listo, en este caso yo ya tengo la contraseña actualizada Para mi usuario root Ahora vamos a verificar que tengamos el servicio SSH ejecutándose en nuestro servidor Ejecutamos el comando netstat Espacio, menos ntpl Espacio, el símbolo pipe, espacio grep, espacio SSH Y aquí vamos a encontrar SSH corriendo en el puerto 22 Entonces, vamos a conectarnos desde nuestro equipo Si tenemos Windows, Linux o Mac Vamos a conectarnos a este protocolo SSH para administrar nuestro servidor Bien, entonces vamos a abrir una terminal Y vamos a establecer la primera conexión Les amplio acá para que puedan ver Hay que tener en cuenta la IP de nuestro servidor En este caso la mía es la 015 Y vamos a conectarnos En este caso lo estoy haciendo desde una terminal en Linux En Mac El proceso es igual Y para los que utilizan Windows Hay una herramienta llamada PuTTY Con la cual pueden hacer la conexión Por vía SSH A un servidor Linux En el artículo les voy a dejar los pantallazos De cómo sería Esa conexión Entonces vamos a ejecutar el comando SSH Recuerden, esto es desde mi máquina cliente Este es mi servidor Y esta es mi máquina cliente Desde la cual voy a administrar mi servidor El usuario En este caso root Arroba la dirección IP de mi servidor 0.15 Espacio menos P Con menos P voy a decirle A qué puerto me voy a conectar desde ese servidor En este caso El puerto es el 22 Esto lo vamos a cambiar también por Cuestiones de seguridad Como en este caso está por defecto Es decir, el SSH está corriendo por el puerto Por defecto Que es el 22 No debería establecerle O no pasa nada Si no le establezco el puerto Porque él sabe que va por el puerto 22 Sin embargo Es mejor así para que nos vayamos acostumbrando Más adelante Acá nos va a salir Un aviso Vamos a decirle Que si deseamos continuar con la conexión Y vamos a ingresar el password Que acabamos de establecer en nuestro servidor Listo En este caso Si ustedes se dan cuenta Ya estoy en mi servidor Asterix Si le digo Ifconfig TH0 Voy a ver la dirección IP De mi servidor Asterix Bien Hay un punto O varios puntos importantes Acá Por seguridad No debo dejar El acceso Como root A través De SSH Ya que Al tener un usuario root Cualquier Atacante O cualquier persona Que quiera atacar Mi sistema Va a intentar Con el usuario root Mediante Fuerza bruta Intentar Romper mi contraseña Por lo general Deshabilitamos este usuario Y nos conectamos Con otro usuario Bien Durante el proceso De instalación El instalador Nos sugirió Crear otro usuario En este caso Este usuario Le voy a cambiar La contraseña También Le voy a bajar Una contraseña Robusta Ya que Con este usuario Será con el cual Nos vamos a Conectar Perdón Nos vamos a conectar Más adelante Vamos a Deshabilitar Completamente El acceso Como root Bien Antes de que Podamos Quitar el acceso Como root Vamos a Darle privilegios A nuestro usuario Para que pueda Volverse root Y ejecutar Ciertos programas Que necesitan Este tipo De privilegios Entonces Vamos a Instalar La herramienta Sudo Le decimos apt-get Install Espacio Sudo Con sudo Básicamente Lo que vamos a hacer Es poder Escalar Privilegios Entonces Vamos a Establecer Que este usuario Va a poder Convertirse En usuario Root Creo que aún no Tengo internet En el servidor De paso Vamos a instalar Otra herramienta Que es BIM Que es el editor Que vamos a utilizar Para Editar los archivos De configuración De asterisk Vamos a instalar Sudo Y BIM Vamos a decirle Que sí Y Ok Aquí me está solicitando Que inserte El CD Etiquetado Como Debian Esto es porque No hemos editado Los repositorios Para que Únicamente Vayan los repositorios En este caso De la universidad nacional Entonces Para eso Vamos a Editar el archivo Con el comando B Vamos a ampliar Acá Vamos a decirle B Slash Etc Slash apt Slash Source Punto List Y aquí Vamos a comentar Las líneas Que solicitan El CD Oficial De Debian Para Insertar Texto Vamos a presionar La tecla Ahí Para quedar En modo De inserción Y una vez Comentemos Esa línea Para que se vea Mejor Básicamente Vamos a comentar Todas las líneas Que digan CD-ROM Y vamos a dejar Solo activas Las de los repositorios Desde los cuales Vamos a descargar Los paquetes Una vez Terminamos De editar El archivo Escribimos Dos puntos WQ Con esto Lo que vamos a hacer Es escribir Este archivo Vamos a guardar Los cambios Y con Q Vamos a salir Del archivo Listo Ahora si Vamos a Instalar los paquetes En nuestro servidor Vamos a decirle Que si Entonces El ya va a ir Perdón Acá falta Una sola cosa Cada vez que Editemos Este archivo Source Sourc Sourc Punto List Debemos Actualizar Esos repositorios Entonces Básicamente Le decimos Apt-get Update Si no Si no Hacemos Esto El no Seguira Solicitando El CD De instalación De Debian Listo Ahí ya quedó Actualizado Ahora si Instalamos Los paquetes Sudo Y BIM Listo Ahora si Está instalando Ya instaló BIM Y ya instaló Sudo Listo Ahí ya tenemos Los paquetes Instalados Y ahora si Vamos a Darle privilegios Al usuario A nuestro usuario Para que Pueda ejecutar Labores de root Entonces vamos a Ejecutar el comando BIM Slash Etc Slash Sudo Este que ven acá Etc Sudo Vamos a darle Enter Y vamos a buscar Esta línea que dice User Privilege Specification Vamos a copiar Esta línea De root En BIM Podemos copiar Presionando Dos veces La tecla Y Entonces Damos dos veces Y Y Y luego Presionamos La tecla P Como ven Ahí nos sale Un aviso De que este archivo Es de solo Lectura Pero vamos a Forzar Para poder escribir Nuestro archivo Luego Luego Damos La tecla Y Para quedar En modo Inserción Y vamos a Cambiar El usuario Root Por nuestro Usuario Listo Entonces Si se dan cuenta Quedo el usuario Root Y quedo el usuario Que queramos Durante el proceso De instalación Hay varias formas De asegurar Nuestro servidor Aquí estoy mostrando Algo muy básico La idea es que Durante el curso Vayamos viendo Algunos tips Para asegurar Nuestro servidor Vamos a darle Escape Para salir De modo Inserción Y nuevamente Dos puntos WQ Bien Cuando le hicimos WQ Nos dice que La opción React Only Está activada Y nos toca Añadir el símbolo De admiración Para forzar Escribir este archivo Entonces nuevamente Escribimos Dos puntos WQ Y el símbolo De admiración Como ven acá Damos Enter Y ya se escribe Este archivo Listo Por último Vamos a Deshabilitar El acceso Como root A través del protocolo SSH Entonces vamos a editar Otro archivo Vamos a decir BIM Slash Etc SSH SSH D Raya al piso Config Es este archivo Que vemos acá Vamos a darle Enter Y vamos a hacer Dos cosas Vamos a cambiar El puerto Por defecto De SSH Vamos a establecer El puerto El puerto Cinco veces dos No, perdón Cuatro veces dos Este debe ser un puerto Que no estemos utilizando Ningún servicio Puede ser cualquier número de puerto Preferiblemente un rango Bien alto Vamos a dejarle cinco veces dos Queda mejor Puerto 22222 Y vamos a deshabilitar el acceso como root Entonces vamos a buscar una línea Que dice permit root login Si ustedes se dan cuenta Aparece en yes Vamos a editar este valor Recuerden todos los cambios con BIM Se hacen en modo inserción Si de pronto se les llega a dificultar el uso del BIM Pueden instalar nano en sus servidores Nano es un editor Más amigable También que pueden utilizar Para editar este tipo de archivos Yo principalmente Trabajo con BIM Me parece un editor Muy poderoso Y por eso recomiendo Que lo hicimos para el curso Bien Continuemos Entonces En permit root login Vamos a escribir No Con esto vamos a Decirle A nuestro servicio SSH Que el usuario root No se va a poder autenticar Con nuestro servicio Vamos a guardar los cambios Recuerden Escape Y WQ Bien Hemos guardado ya el archivo Por último Vamos a reiniciar El servicio De SSH Es decirle Slash Etc Slash Init.d Slash SSH Restart Como ven Ya se reinicio El servicio Si le decimos Netstat Espacio Menos Ntpl Pipe Grep SSH Veremos que SSH Ya está Escuchando En otro puerto Ahora vamos a hacer La prueba Les recomiendo No cierren la consola Hasta que No verifiquemos Que realmente Nos vamos a poder autenticar Con el usuario Que hemos creado Si en algún caso Se nos ha olvidado El usuario Que creamos Durante el principio Podemos Verlo En un archivo Vamos a ejecutar El comando Cat Vamos acá Pantalla Slash Etc Slash Passwd Y aquí Está el usuario Que creamos Durante el proceso De instalación Por lo general Va a ser este último Listo O también podemos Crear Un usuario Nuevo Vamos a ejecutar Los comandos Aduser Y el nombre Del usuario Allá nos Vamos a crear Otro usuario Vamos a asignarle Un password A este usuario También podemos Hacer esto Y Darle privilegios En el archivo Souders Si creemos Que es necesario Bien Vamos a hacer Ahora si Nuevamente La prueba De conexión Vamos a ejecutar SSH En la IP De nuestro server Perdón Falto El usuario En este caso Es divirus Cada uno Con su usuario Menos p Uno Dos Tres Cuatro Cinco O veces Dos Ahí nos está Solicitando El password Vamos a colocar Un password Incorrecto Solo para Volver a conectarnos Como usuario Root Y verificar Que realmente No nos podamos Conectar Vamos a intentar Conectarnos Como root Y vamos a colocar El password Que establecimos Aunque el password Está bien Nos envía Un error De permiso Denegado Esto quiere decir Que nos quedó Bien configurado El servicio Ahora si Vamos a entrar Con nuestro usuario Listo Ya estamos En nuestro Servidor Asterix Con nuestro Usuario Esperemos Que termine De pasar Esa moto Listo Si ustedes Se dan cuenta El prompt Del sistema Está en Signo pesos No como esta vaca Que está en símbolo Con el signo Numeral Ya podemos cerrar Esta sesión Vamos a decirle Exit Y vamos a cerrar Esa consola Listo Como les comentaba El símbolo O el prompt Está con el signo Pesos Vamos Esto quiere decir Que en este caso No tenemos privilegios Por ejemplo Si yo quisiera hacer Cat es la ctc Passwd No, bueno Esto si lo ve Es el shadow Hay varias opciones Que no vamos a poder Ejecutar Con este usuario Porque en este caso Yo no he escalado Privilegios Entonces Aquí es donde Vamos a hacer Uso Del comando Sudo Entonces Vamos a decirle Sudo Espacio Sub Espacio Menos Nos va a aparecer Un mensaje Donde nos dice Que Este usuario Tiene ciertos privilegios Debo respetar La privacidad De los demás Muy importante Pensar Antes de Escribir Antes de ejecutar Un comando Y por último Que todo gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y vamos a ingresar La contraseña De nuestro usuario Listo Si se dan cuenta Pasamos de Ser un usuario normal A ser un usuario root Y aquí ya podremos Ejecutar Cualquier Comando Listo Entonces Ya tenemos Instalado Y configurado Nuestro servidor SSH Ahora vamos a Proceder a instalar Unas dependencias Necesarias Para la instalación De Asterix Son estas dos De acá Estas tres Entonces Vamos a decirle APT Menos Get Espacio Instal Espacio Y las tres Dependencias En este caso BuildEssential LibXML2 Y Encurse Menos Dep Vamos a Dejar Instalando Esto Vamos a Decirle S Aquí nos va a Instalar Otras dependencias Extra Para Las dependencias Que estamos Instalando Y Comenzara El proceso De instalación Más adelante En el bloque Estaré Hablando De Otros temas De seguridad En Debian En este caso O en plataformas Linux La semana anterior Salió una vulnerabilidad Que me permite Escalar privilegios Mediante El comando Sudo Así No tenga Los privilegios Realmente Establecidos Para poder Escalar Es muy importante Pensar en el tema De seguridad En este tipo De servicios Por eso La idea No es que Solo aprendan Asterix Durante este curso Sino que También vean Las principales Configuraciones De seguridad Listo Están instalados Nuestros paquetes Entonces Ya vamos a poder Instalar Comenzar a instalar Asterix Vamos a limpiar Pantalla Para los que me preguntan Cómo limpiamos Pantalla Es Con la combinación De teclas Control Y L Es decir Control más L Con eso Limpio pantalla Listo Bien Para instalar Asterix Necesitamos Primero hacer Una introducción A que es Asterix Y de que Vamos a hablar Durante el curso Entonces Voy a cortar Esta parte Del video Acá Y ya Continuamos Con la segunda Parte Que es la Introducción A Asterix Asterix ¡Gracias!